Hola, soy Ana y soy nutricionista. Si encontraste mi vídeo debe ser porque estás buscando el producto Cocoa Slim y en este corto vídeo te contaré todo lo que necesitas saber sobre este producto. Debes estar cansado de hacer dietas, actividad física de alto impacto, has probado de todo para conseguir bajar de peso y tener una vida más saludable y nada funcionó, de hecho solo empeoró la situación, aumentando tu ansiedad y haciendo que descuentes tus frustraciones comiendo aún más. Cocoa Slim es un producto 100% natural con propiedades que le ayudarán eficazmente a alcanzar el peso deseado. Cocoa Slim acelera el metabolismo y disminuye el apetito, lo que le permite perder peso gradualmente cada semana sin ejercicios físicos adicionales ni restricciones alimentarias. Con cacao Slim tendrás resultados garantizados a cualquier edad. Tendrás más disposición para las actividades diarias, podrás jugar con tus hijos pequeños o tus nietos, te sentirás con muchas más ganas. Podrás volver a ponerte ese conjunto que tanto te gusta y que llevaba mucho tiempo olvidado en el armario, tu pareja empezará a mirarte como al principio de la relación y tú te sentirás más querida, más feliz, con la autoestima por las nubes y todos a tu alrededor lo notarán. Pero cuidado, solo el producto original puede darte todo esto. Cocoa Slim se vende con toda garantía y seguridad en la web oficial del fabricante y la gran demanda de este producto hizo que aparecieran muchas falsificaciones en el mercado y para ayudarte te voy a dejar el enlace oficial en la descripción de este vídeo y también fijo como primer comentario. Cada uno de nosotros lidia con el exceso de peso de una manera diferente. Si te sientes triste, perdido, sin disposición, evitas mirarte al espejo, no te gusta que te vean sin ropa, Cocoa Slim puede ser la solución ideal para ti. Con Cocoa Slim no solo perderás peso sino que lucirás más joven y saludable por mucho tiempo. Y si todavía no estás seguro de comprar este producto, sepa que Cocoa Slim ofrece una garantía de devolución del dinero. Si no le gusta el producto, puede ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener un reembolso completo. Así que usted puede confiar en este producto. Miles de personas en todo el mundo están utilizando y obtener resultados sorprendentes de la utilización de Cocoa Slim. Pero date prisa porque diariamente personas de todo el mundo están descubriendo esta maravillosa fórmula y están pidiendo seis botellas o incluso más para asegurarse el tratamiento adecuado. Para garantizar la calidad y la eficacia, la fabricación de Cocoa Slim es limitada, por lo que la demanda puede superar rápidamente a la oferta. Mucho cuidado con los productos falsificados. Solo perderás tu dinero y pondrás en riesgo tu salud. Solo tienes que pinchar en el enlace que hay en la descripción del vídeo, rellenar tu nombre y número de teléfono y esperar a que un asistente se ponga en contacto contigo para hacer oficial tu compra y saber cuántas unidades quieres pedir. Solo pagarás cuando recibas el producto en tu domicilio. Pero estétate atento y rellena un número de teléfono que estés seguro que podrás atender la llamada, porque si no puedes contestar, corres un serio riesgo de quedarte sin el producto. Espero sinceramente haberte ayudado. Hasta pronto.